Entonces, como les decía ahorita, ahora en este momento en el mundo nadie es soltero Nadie es soltero Por ejemplo, esta canción lo dice todo también, Luquismo Que tengo una propuesta, yo solo espero y quiero Se ama Oh, oh, oh Que lo que yo quiero es que me coma esa besito Definitivamente, viva, viva, viva el jodo Volvieron los Rodri Y tu corazoncito está ocupado y en usted Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una propuesta, ya tomas o la veja Yo solo espero y quiero, platico una respuesta Seamos amantes Me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Y lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos Que yo quiero mostrarte Seamos amantes, mami Me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Nena Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos Que yo quiero mostrarte Y déjame Pero no le digas a nadie Pero no le digas a nadie No, señor Que solo lo sepanos tú Y que el único testigo Sean las sábanas del motel Y quiero ver a todo el mundo Arriba, arriba, arriba ¡Vamos! 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 Que se sientan jóvenes Ay, déjame morderte Quiero 1500 besos tuyos Llámame o te llamo, dile ahora Seamos amantes Que sacas un ratito a mi de ser mi sangre Ay, lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos troquitos que yo quiero mostrarte Ay, seamos amantes Baila Lorjona Baila Lorjona Partémonos mal Y eliminemos evidencia Eliminemos evidencia Eliminemos evidencia Amante, 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 amante Amante, 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 amante Cómo se sienta Lorjona Baila Lorjona Baila Lorjona Baila Lorjona Baila Lorjona Baila Lorjona